Se baraja creación de nuevo ejército para Europa diferente a Estados Unidos. Diarios internacionales reportan nuevo lanzamiento de misil balístico hipersónico y China niega la información. Atacan base de Estados Unidos en Siria. El expresidente tiene nueva red social. Fracasa lanzamiento de cohete espacial que Corea del Sur intentó enviar a la órbita. Pyongyang acusa de doble moral a Estados Unidos por el uso de misiles balísticos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si les gusta esta información nos acompañan con un like y con su comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo informativo para hoy. Damos paso a toda la información. Noticias internacionales. Y tal parece que en la Unión Europea se está barajando la posibilidad de crear un nuevo ejército. Tras la fallida retirada de las tropas norteamericanas de suelo afgano por parte de Estados Unidos. Y la creación del acuerdo militar para hacer presión a China. Identificado como el AUKUS. Que lo integran Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Prácticamente Europa se está alejando de Estados Unidos. Incluso aquí debemos de decir que suspendiendo contratos de armamento con Francia. Esto desató una gran polémica entre estos países. Australia y Francia de promedio Estados Unidos. Luego de estos tires y aflojes de Occidente con sus aliados. Se ha abierto en la Unión Europea el debate sobre la necesidad de un ejército europeo propio al margen de la OTAN. Recordemos que el representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, expresaba en el mes de agosto que estaba la imperiosa necesidad actualmente de que la Unión Europea pudiera tener una fuerza militar propia e independiente de los Estados Unidos. A esto se le suman las palabras del mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, que dijo que la OTAN estaba en muerte cerebral. Y Merkel habló de una pérdida de confianza con los aliados, refiriéndose claramente a Washington. Todas estas declaraciones estaban en su efervescencia luego de la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán y la toma de Kabul por parte de los talibanes. Dejando a sus aliados perplejos, sin capacidad de maniobra y a la deriva en el fin de una invasión en el cual fueron llevados sin autonomía en la toma de decisiones. Pero la cereza del pastel con la creación del AUCOS, que es simplemente un acuerdo militar entre estos países para garantizar la seguridad en la zona Indo-Pacífica. Convenio que se llevó a cabo en secreto ante los socios europeos de Estados Unidos y fue tildado por Francia de una puñalada trapera. Y que ha supuesto la anulación de un contrato firmado entre Francia y Australia en el 2016 por valor de 56 mil millones de euros para la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear de última generación de Francia a Australia. Esto, por supuesto, provocó la furia del gobierno francés y las llamadas a consulta de sus embajadores en Washington y Canberra. Por supuesto, la pérdida de la fe en Estados Unidos por parte de algunos países integrantes de la OTAN y la arremetida diplomática de las potencias como Rusia y China. Algo que lamentó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean B. Ledrian, y el mismo diplomático alto representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, de no haber sido informado de este acuerdo previamente. Todo esto ha sido catalogado como una plena humillación para los países que integran el bloque de la Unión Europea, donde específicamente lo que pasó en Afganistán, en donde hacía Europa todo tal cual ordenaba Estados Unidos a las tropas de Europa. Debido a todas estas situaciones, se han escuchado planteamientos desde esferas muy importantes como la creación de un ejército en Europa independiente a los Estados Unidos. Desde el Parlamento de la Comisión Europea, hablamos de Ursula von der Leyen, dijo lo siguiente. Lo que necesitamos en la Unión Europea de la Defensa. Europa puede y claramente debe ser capaz y estar dispuesta a hacer más por sí misma. Von der Leyen fue ministra de Defensa en su país y conoce a fondo la materia militar y sus deficiencias a nivel comunitario. Ha anunciado una cumbre sobre la defensa que convocará el año que viene. El alto representante de la Unión Europea propone en una reunión formal de los ministros de la Unión Europea en el país de Eslovenia, que se baraje tras el debacle de las tropas en Afganistán, que se cree un batallón comunitario de respuesta rápida que está integrado por 5.000 soldados y según medios como el país. Este planteamiento lleva rondándole la cabeza a muchos líderes en Europa e incluso mucho antes del ocaso de las tropas en Afganistán. Esta propuesta ya había sido analizada, por ejemplo, por países como Francia, Alemania y España. Según este portal, algunos países están dudando en su cambio de postura, que dice que la idea fue acogida de forma inusualmente receptiva por la mayoría de países en el Consejo Informal donde planteó Borrell. Algunas fuentes expresaron que es increíble. Personalmente jamás lo había visto. Incluso aquí se habla de la cartera de la defensa en Alemania en cabeza de Annegret Kramp-Karrenbauer, que también habló de toda esta situación y pidió que se pueda explorar la posibilidad que en un eventual despliegue de las tropas se decida por el bloque de los 27 países. Mientras que solo aportarían las tropas naciones voluntarias. A esto se le añade que se está mirando la posibilidad de que se active una acción conjunta rápida que se haría por medio de la mayoría del Consejo sin que se necesite unanimidad para la toma de decisiones. En contexto, amigos de Noticias de Última Hora, la propuesta de crear este ejército a pequeña escala viene desde 1999 cuando se estaba analizando la creación de una fuerza militar de 60.000 soldados y que fue apoyada por España en el 2000. Y si no lo sabía, la Unión Europea cuenta con un batallón de despliegue desde el 2007, pero nadie la conoce porque nunca lo han puesto en funcionamiento. Y son los Bar Air Groups, que son los grupos de combate del bloque europeo. Y consta de dos grupos de 1.500 unidades militares, de los cuales hay uno siempre que está para responder a amenazas activas. Y son multinacionales y rotan sus estadías. Cada seis meses España lidera este contingente. Pero si miramos la nueva fuerza militar para Europa, que está proponiendo, sería de acción rápida y expertos la catalogan como más operativa y más lista para entrar en acción en cualquier campo y en cualquier país que sea requerida. Según las palabras de Joseph Borrell, como dato adicional, tenemos que la Unión Europea cuenta con una estrecha cooperación militar entre las naciones que la integran, que se llama PESCO. Y es la cooperación estructura permanente. Pero investigando más a fondo, también nos encontramos que exactamente en el año 2018, nueve países firmaron un pacto a través de una carta de intención sobre el desarrollo de la nueva iniciativa de la Intervención Europea, que tendría como objetivo unir fuerzas de diferentes países, siempre y cuando fuera necesario, con un proceso rápido y operativo. Según la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, en su tiempo, Florence Parly, según las cifras de los expertos, ya serían no nueve, sino trece países que estarían dispuestos a comprometerse con el aumento del Pacto de Cooperación Militar y Estratégica en el ámbito independentista contra los Estados Unidos. Recorremos estas palabras de la ministra de Defensa francesa, Florence Parly. La caída de Kabul y la retirada mal preparada de las tropas de Afganistán fue un momento muy difícil. Hemos visto una falta de coordinación entre nosotros, entre los aliados de la OTAN y los miembros de la Unión Europea, y me gustaría mencionar la asociación AUKUS, anunciada sin ninguna consulta previa, el mismo día que el lanzamiento de la Estrategia Indo-Pacífica de la Unión Europea. Estos acontecimientos muestran lo que ya sabemos. Europa debe hablar por sí misma, debe ser capaz de actuar por sí misma, por la seguridad de nuestros ciudadanos. Recordemos que hubo muchas discusiones en materia de la defensa entre la Unión Europea y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que provocaron que Alemania en el 2019 decidiera presentar a sus socios europeos una propuesta de reflexión estratégica de defensa bautizada como Strategic Compass, que fue calificada por expertos como lo más cercano que podría tener el bloque europeo a una doctrina militar conjunta y similar al concepto estratégico de la OTAN que establece objetivos de la alianza. Este paso en la aceleración de los esfuerzos para profundizar su cooperación en materia de defensa. Es bueno señalar que en la Cumbre Europea de febrero, así como en Bruselas en mayo del 2021, la Unión Europea aprobó fortalecer la autonomía en la defensa del continente. En los documentos aprobados por unanimidad de los 27, se señalaba el compromiso de implementar la Agenda de la Defensa hasta el 2024 y perseguir una acción más estratégica de aumentar la capacidad de la Unión Europea para actuar autónomamente. Asimismo, también informó el medio Europa Press la importancia de reforzar las iniciativas militares conjuntas en el seno de la Unión Europea como PESCO o la Industrial de Defensa Europea, que genera sinergias entre las industrias civiles, militares y espaciales en la Unión, a la vez que asegure la coherencia en el uso de distintos equipos de defensa. ¿Pero qué hay detrás de la creación del ejército y la defensa y la soberanía de los países? Para muchos expertos, según la investigación, detrás de la retórica y la defensa, a través de los discursos de soberanía nacional, está el negocio de las armas. Por ejemplo, si miramos lo que pasó entre Francia y Australia, la pataleta de Macron fue porque Estados Unidos le arrebató la torta de la venta de los buques a Australia y de esto dependerá un alejamiento de la Unión Europea y Estados Unidos para que concluyan cómo es el negocio de la venta de armas o si lo prefieren irse por separado y de esta manera acapararlo sin límite. Según por otro lado, el Parlamento Europeo aprobó hace unos meses 7.953 millones de euros para el Fondo Europeo de Defensa para el periodo que comprende desde el 2021 hasta el 2027. Para muchos expertos, la Unión Europea es un gran vendedor de armas y también un gran y excelente comprador. De ahí que si lo analizamos, la verdadera razón de los conflictos no es irse a la guerra como tal, sino que el verdadero valor está en la compra y venta de las armas. ¿Pero qué dicen los ciudadanos de esta discusión y qué deben de tener en cuenta en la Unión Europea? Según la encuesta publicada por el Eurobarómetro, resulta que un 55% está de acuerdo con la creación del nuevo ejército para la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, encuestas prestigiosas le dan un 81% de apoyo a la propuesta, en España 73,1% y a nivel de encuestas online un 88% respaldan la iniciativa de un ejército europeo. En teoría, la OTAN no está en su mejor momento a razón, según los expertos, porque no solo no ha resuelto la paz en los lugares donde ha intervenido como Afganistán, se habla de Irak, Siria o Libia, llevado por Estados Unidos, sino que también ha creado conflicto en zonas de paz. Por ejemplo, hablemos también recientemente sobre la expulsión de ocho diplomáticos de la representación rusa ante la OTAN que ha provocado que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso anuncie el cierre y representación de la Alianza Atlántica en Bruselas y retire el visado al personal de la misión de la Alianza en Moscú. ¿Pero qué tan posible es viable la legislación europea ante la propuesta de crear un ejército? ¿Qué dice el Tratado de la Unión Europea? El Tratado de la Unión Europea se refiere a la defensa en su artículo 42 en los siguientes términos. La política común de seguridad y de defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común y ofrece a la Unión Europea la capacidad operativa en medios civiles militares. La Unión podrá recurrir a dichos medios fuera de la Unión que tengan por objetivo que se garantice el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional conforme y basado a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. La ejecución de estas tareas se apoyará con las capacidades proporcionadas por los Estados miembros. Las decisiones en materia de defensa tienen que darse por unanimidad en el Consejo Europeo y deberán respetarse en las obligaciones que se deriven de la pertenencia a la OTAN en algunos estados. La realidad es que son 30 países que integran una OTAN con un claro liderazgo y dominio de Estados Unidos, pero 28 están en Europa y cada vez más previsible un alejamiento de los europeos que supondría un golpe a la organización que sólo tiene a Estados Unidos y a Canadá fuera del continente europeo y que seguirá en decadencia tras las políticas que se están implementando últimamente en contra de lo que es la política que se ha implementado por tiempos a través del Tratado Atlántico Norte. Mucha atención porque China en las últimas horas negó nuevamente haber realizado pruebas de armas hipersónicas luego de que el Final Cien Times hubiera reportado sobre otro ensayo de este tipo por parte de Pekín. Recordemos que esta semana, hace pocas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores también explicó que el país había llevado a cabo una prueba de un vehículo espacial y no de un misil hipersónico. Este jueves, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Wang Wenbin, subrayó que la información de los medios de comunicación sobre las supuestas y presuntas pruebas de armas hipersónicas por parte de Pekín es falsa, dice el funcionario, y cito las siguientes palabras. Lo que me gustaría reiterar es que la prueba reportada por algunos medios fue una prueba rutinaria de una nave espacial para probar la tecnología de reutilización de naves espaciales, explicó el vocero. El Financial Times reportó fuentes sobre otra prueba de China de un aparato volador hipersónico capaz de portar armas nucleares que supuestamente habría tenido lugar el 27 de julio. Según el periódico, el medio de transporte fue desarrollado por especialistas de aerodinámica aeroespacial que hace parte de la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Previamente, en otra publicación, el Financial Times informó que China habría también probado en agosto un nuevo misil hipersónico que navegó el globo antes de acelerar hacia su objetivo en el marco de un lanzamiento no anunciado. Según las fuentes del periódico, tomó por sorpresa la inteligencia estadounidense que subestimó la modernización militar de China al poner de relieve su especial avanzada. China explicó que el país llevó a cabo fue una prueba de un vehículo espacial y no un misil hipersónico y que se habría hecho en julio. El miércoles, Joe Biden reconoció estar preocupado por los misiles hipersónicos supuestamente probados por China. A su vez, el representante de Estados Unidos ante la conferencia del desarme, Robert Wood, enfatizó que el ensayo contribuye al desarrollo de la militarización de las fuerzas nucleares estratégicas. En las últimas horas, mucha atención porque atacan con drones la base militar estadounidense de Altanf en la provincia siria de Homs. De momento, se desconoce quién hubiera perpetrado el ataque, aunque se conoce que en la base de Altanf fue una arremetida deliberada y coordinada con el uso de drones, fuego indirecto que fue perpetrado este miércoles contra la base militar estadounidense de Altanf en la provincia siria de Homs, confirmó el portavoz del mando central de Estados Unidos, el capitán Bill Urban. Datos preliminares dicen que no hubo afectados. Mucha atención porque según Habia.pro dice que un grupo de cuatro casas combatientes lanzaron también ataques contra una base militar grande de Estados Unidos en el este de Siria. Según la agencia de noticias siria, Salvador Día 24, dice que esta acción se produjo después de un reconocimiento por parte de un vehículo aéreo no tripulado. Y esto también se debe a la falta de tecnología de los aviones para actuar frente a los radares estadounidenses y los sistemas de defensa aérea. Durante el ataque se llevó a cabo con una poderosa supresión electrónica a toda la región y esto también evidencia la falta de comunicaciones satelitales, la falla de los GPS y también se tienen en cuenta que el ataque habría sido llevado a cabo por un caza MiG-29 sirio. Están armados no solamente con guías de largo alcance de misiles y también potentes sistemas de guerra electrónica. Según el medio noticioso, dice que un dron no identificado fue avistado cerca de la base militar de Altanf, ubicado a 55 kilómetros de la zona del control de la coalición internacional en el Triángulo Sirio en la frontera con Irak y Jordania. Justo antes de los ataques, cuatro aviones de combate lanzaron ataques aéreo, informó el medio de noticias sirio. Señalan también que cazas MiG-29 ya han demostrado que pueden contra los radares enemigos y los sistemas de defensa aérea. En particular, el MiG-29 destruyó posiciones de tropas turcas. Además, los aviones se detectan visualmente ya que los sistemas de defensa aérea no mostraron ningún objetivo aéreo. Destacan también que aún no se ha identificado la aeronave ni la identidad. Las características en la imagen del satélite indican el ataque a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que se llevaron a cabo. Noticias Internacionales Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que el expresidente ha lanzado su nueva plataforma que se llama Trump Media and Technology Group. Anunció esta nueva plataforma denominada Truth Social para hacer, digamos, frente a las empresas tecnológicas. Y esto se conoció en las últimas horas a través de un comunicado por parte de la empresa. Trump dijo en las últimas horas, Vivimos en un mundo en el que los tarifanes tienen gran presencia a través de las redes, pero su presidente estadounidense ha sido silenciado. Es inaceptable, señaló el comunicado citado por el expresidente. La red social ya está disponible en la tienda de aplicaciones y tiene previsto su lanzamiento beta para finales de noviembre. Se espera que se haya dado un despliegue a nivel nacional en el último trimestre del 2022. Así mismo, aquellos que estén interesados pueden ir y unirse a Truth Social o a través de su sitio web. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Mucha atención porque en las últimas horas se conoció sobre el lanzamiento del primer cohete de producción nacional de Corea del Sur y muchos expertos dicen que fracasó este intento de enviar un satélite a la órbita, un satélite ficticio. Dice la información que el cohete espacial desarrollado íntegramente por Corea del Sur, que es llamado Nuri, que fue lanzado este jueves, fracasó en su intento de llevar un satélite ficticio a la órbita establecida. Pero, ¿qué dicen sus autoridades? Desafortunadamente no logramos completamente el objetivo, informó el presidente del país, Moon Jae, además de elogiar al equipo de desarrolladores y subrayar que el proyecto seguirá adelante, informó la Reuters. No pasará mucho tiempo antes de que podamos lanzarlo exactamente en su trayectoria necesaria. A su vez, el ministro de Ciencia y Tecnología, Lin Hensuk, declaró que el lanzamiento dejó algo de decepción, pero es significativo ya que fue la primera prueba del vehículo de lanzamiento desarrollado independientemente con su propia tecnología. Si bien Corea del Sur ya había lanzado anteriormente el cohete Naro 1, construido en el país, la primera etapa de esta lanzadera era una versión modificada de la hangara URM ruso, mientras que Nuri es el primer cohete desarrollado por ingenieros aereoespaciales surcoreanos desde el 2010. Mucha atención porque en las últimas horas Washington prueba el mismo sistema de armas, dice Pyongyang, en donde está denunciando y acusando a Occidente de doble moral al condenar su reciente ensayo de misil balístico. Según el informe internacional, dice que Corea del Norte asegura que su ensayo tipo misil balístico, que se disparó desde un submarino este martes, no tenía como objetivo a Estados Unidos y añadió que no hay necesidad de que Washington se preocupe ni que se moleste. Estados Unidos y Corea del Sur están excluidos de los principales enemigos, dijo este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreanos en un comunicado citado por la Agencia Central de Noticias. La Cancillería señaló recientemente que la prueba forma parte de actividades normales para llevar a cabo el plan de desarrollo de la ciencia de defensa a largo y mediano plazo y subrayó que ese ensayo no representa amenaza o daño para la seguridad de los países y regiones vecinas. Además, dijo que su preocupación por la reacción sin sentido de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad de la ONU sobre su legítimo ejercicio al derecho de la defensa. El ministro norcoreano subrayó que criticar a países por desarrollar y probar el mismo sistema de armas que posee o desarrolla Estados Unidos es una clara expresión de doble moral por parte del país norteamericano. Dijo que eso añade sospechas ante su sinceridad al decir que no tiene ninguna hostilidad hacia Pyongyang. Por su parte, el Consejo Nacional de la ONU dijo este miércoles en una reunión de emergencia a puertas cerradas sobre la prueba del misil, Linda Thomas Greenfield, embajadora estadounidense, ante las Naciones Unidas notificó que su país ha ofrecido reunirse con Pyongyang sin ninguna condición previa y declaró que no tiene ninguna intención hostil hacia la nación norcoreana, informó la Reuters. La República Popular Democrática de Corea debe acatar las soluciones del Consejo de Seguridad. Es hora de un diálogo sostenido y sustantivo hacia el objetivo de la completa desnuclearización de la península coreana, dijo al calificar los ensayos de Pyongyang como provocaciones. Llegamos a la parte final de nuestro video. Muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta esta parte final, por apoyarnos con su comentario. Si son nuevos, suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo. Dios los bendiga. Sus comentarios buenos y los malos los leemos también. Pero los buenos nos dan aliciente para continuar con esta labor informativa a diario de poderles contar muchas informaciones que los diarios tradicionales no se lo van a contar a través de los medios grandes de comunicación. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.